Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir No busco bendiciones Oh Cristo no me debes nada a mí Más que lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Hoy lo siento por andar por sentimientos Lo siento por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Y lo siento por buscar lo mío primero Lo siento por olvidar que bastas tú Oh llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Oh me envuelve tu presencia Señor Yo solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir Oh no me quiero ir No busco bendiciones Oh Cristo no me debes nada a mí Más que lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Y nada más Oh nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más Oh nada más Nada más Oh, nada más, oh nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, nada más. Oh, nada más, oh nada más, oh nada bastará, te quiero a ti, nada más, oh Jesús, nada más, nada bastará. Nada bastará, nada me basta, oh como tú Jesús. Oh, solo tú mi Dios, solo tú mi Dios, me satisfaces. No, 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 no. Gracias por ver el video